La regidora del Partido Revolucionario Institucional, PRI, del Consejo Municipal de Ocoyucan, y quien también es simpatizante de Antorcha Campesina, Pilar Norberta Varela, fue exhibida en un video, donde agrede verbalmente a los uniformados. En dicha grabación, la cual dura un minuto 24 segundos, se escucha la concejal decir a un grupo de policías, Pendejos, te me pones pendejo, ¿verdad? ¿Quién eres, pinche gatito? Yo soy regidora, te vas a la chingada, me vale madres lo que seas, Aquí estoy en mi pueblo y aquí mando yo pendejo el video que circula en redes sociales, también refleja como en varios momentos los uniformados intentan calmar los ánimos de la representante, pero la regidora reiterativamente contesta me vale madre, si son de muchos pinches huevos que ven el presidente y los demás regidores, no una bola de rateros y asesinos, a chingar a su madre. Además en los últimos segundos, la concejal dice que si algo le quieren hacer, que lo hagan frente al pueblo y no ante una bola, policías, degastos, rateros y asesinos. El Sol de Puebla al buscar la versión de la regidora y del presidente del Consejo Municipal, Rodolfo Huerta Espinosa, para conocer sus posturas en torno al video, ambos platicaron una causa diferente que provocó el hecho. Ella en su defensa, a través del vocero de antorcha campesina de Ocoyucan, Adrián Salazar, dio a conocer que los uniformados al servicio de Huerta Espinosa no la dejaron expresar su inconformidad para exhibir la gran mentira de éste, al instruir al síndico a entregar siete patrullas como nuevas, cuando éstas habían sido heredadas por la administración del exalcalde priista, José Santos Pecuati. En tanto, el presidente del Consejo Municipal, Rodolfo Huerta, reprobó las ofensas hechas por la regidora en el marco de un acto de entrega de patrullas, porque de forma inexplicable comenzó a realizarlas sin argumento alguno. Aunque dejó en claro que en ningún momento se quiso frenar cualquier acción de la concejal. Leer más, ciencia, esta es la primera imagen de Marte revelada por INSIG. Doblevía bebidas energizantes con cannabis no tendrán sabor a Marte. ¡Suscríbete al canal!